Hola a todos. ¿Cómo están? Mi nombre es Kyra y en este video voy a hablar sobre tres libros de ficción que en mi opinión son muy importantes y cada persona que quiere mejorar su vida debe leerlos. En este video voy a hablar en español sobre estos tres libros. Español no es mi primer idioma, así que me da igualito si cometo errores. Y de hecho, la primera persona que comenta abajo con tres errores que cometo en este video va a ganar mi respeto y cariño. Ok, mis amigos, voy a enseñarles sobre estos tres libros. Voy a enseñarles cómo hablar con confianza y sin vergüenza de cometer errores en tu segundo idioma. Así que creo que este video va a ser muy valioso. Si aún no me conoces, bienvenido. En este canal, lo que hago normalmente es hacer videos de input comprensible. Error número uno. Ok, no voy a editar este video porque quiero mostrarles mis errores. Quiero mostrarles que cuando estás hablando en tu segundo o tercer idioma, vas a cometer errores y no pasa nada. Si puedes expresar tus ideas, tus pensamientos, todo bien, todo bien. Y no debemos tener miedo ni vergüenza de cometer errores porque todo el mundo lo hace. Y si ves a alguien en YouTube hablando muy bien en su quinto idioma, créeme que probablemente están editando mucho este video. Ok, empecemos pues. Estos tres libros tienen lecciones valiosísimas, ok, sobre salud, salud mental, felicidad, dinero, todo que uno puede querer aprender y aplicar a su vida para mejorarlo, está en estos libros. Ok, así que, empecemos con un libro que es famosísimo. Y muchas, muchas personas han leído este libro, pero si tú ya no has leído este libro, debes hacerlo, créeme. Ok, es un libro increíble. Y una cosa interesante sobre esos tres libros, los tres son de ficción, son historias, pero tienen lecciones increíbles adentro. Son como parábolas, ok. Así que, primero vamos a hablar sobre el alquimista, ok. He leído este libro primero hace diez años en inglés y hace un año o dos años en español. Este libro es increíble. Si no has leído este libro, empezar con eso, ok. Es de un autor brasileño, paulo cuelo, es un autor increíble. Y todos sus libros son llenos de sabiduría, de lecciones y historias interesantes. Son fáciles de leer hasta en tu segundo idioma, ok. ¿Qué vas a aprender en este libro? Bueno, básicamente este libro trata de un joven, no quiero decir un niño, creo que tiene como entre 15 y 20 años, no me acuerdo. Pero, pero, un joven llamado Santiago, que está buscando un, ah, ¿cómo se dice? ¿Tesero? ¿Tresero? ¿Tres? ¿Tres? ¿Tresero? ¿Cómo se dice? ¿Tresero? ¿Tresero? Ok, voy a ponerlo allá. Buscando su riqueza, digamos, ok. Ok, pero realmente lo que está buscando es su destino, ok. Y en su viaje buscando su riqueza, buscando oro. Tiene un sueño de un, un gran cantidad de oro. Ah, creo que lo vio cerca de los, ah, piramides, ¿cómo se dice? Ah, qué horror. Los piramides, piramides, no estoy seguro. Las cosas en Egipto, ok, así. Ya saben de lo que estoy hablando. Ah, y en su sueño vio una fortuna allá, ok. Así que quiere ir a Egipto y conoce muchas personas importantes, pero las personas que conoce realmente son, ah, son palabras, como, como dije. No, realmente son personajes el libro, pero tienen una lección para enseñarnos, ok. Y lo que yo aprendí de este libro es que cada cosa, cuando tienes una meta, una meta y realmente estás enfocando en esa meta, y si es esa meta, vale la pena perseguirla, cada cosa que pasa en tu vida va a ayudarte en una manera para llegar allá. En este libro dice que es el universo conspirando para llevarte a tu destino. Y no importa, da igual si quieres pensar que es Dios llevándote, si es destino, si es el universo, si es la ley de atracción, no importa, ok. Lo que importa es que cuando empieces a buscar tus sueños y realmente trabajar cada día en ellos, vas a empezar a conocer a la gente correcta para ayudarte, vas a empezar a ver oportunidades donde antes no las viste, ok. Y realmente es increíble y se siente como el universo está conspirando para ayudarte a lograr tus sueños. Y este libro va a darte confianza para empezar a realmente perseguir tu sueño como te robó dinero o algo. Este libro, el próximo que vamos a hablar, el hombre más rico de Babilonia. No he leído este libro en inglés, solo en español. Este libro es increíble, increíble. Es interesante, pero vas a aprender cosas en este libro valiosísimas para ayudarte en tu vida financiera, ok. El dinero no es todo, pero ayuda con todo, ok. Créeme que los problemas que tienes hoy serían más fáciles si tenías más dinero en tu vida, ok. Así que, el hombre más rico de Babilonia trata de varios personajes, pero Arkad. Arkad y otro que no recuerdo su nombre, pero básicamente, ahorra tu dinero, no gastas. La lección principal, creo es que debes ahorrar por lo menos 10% de lo que ganas y para siempre. Y nunca tocas esa parte, ok. Nunca tocas tu 10% y va a crecer y crecer y crecer año, 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 año tras año, ok. Y después de 10 años, de 20 años, de 30 años, vas a tener una fortuna, ok. Y la cosa es que cuando tienes dinero o efectivo, puedes usarlo para invertir, ok. Vas a tener más oportunidades y luego, dice en este libro, en este libro, que tu dinero va a ser tu esclavo, ok. Porque después de poner en práctico los principales que vas a aprender en este libro, tú no vas a trabajar para tu dinero, tu dinero va a trabajar para ti. Y eso es increíble y realmente no importa si quieres ser un hombre o mujer, rico o rica, o si solo quieres poder dar la comida para tu familia y tener una vida más cómoda, no importa. Eso puede ayudarte, lograr tu meta, porque son sentido común, pero hoy en día no es tan común, ok. No es tan común. Decimos en inglés, common sense isn't common anymore, ok. El sentido común no es común hoy en día. Ok, también trata de pagar tus deudas, porque tus deudas cobran interés y es una cosa que te pone en un ciclo vicioso, ok. Y después de pagar tus deudas vas a tener más dinero libre para invertir y es, como se dice, desarrollar. Ok amigos, mi español es muy oxidado porque no he hablado mucho, aparte de hablar con mi mujer, mi esposa. Y hablamos de cosas día a día, ok. So, cosas fáciles, comida, cosas así, de trabajo, puedo hablar así, pero no he tenido conversaciones tan profundas en un ratito, así que me cuesta, ok. Pero no pasa nada, me pueden entender. La cosa que va a ayudarte en este libro es desarrollar hábitos positivos con tu dinero, con tu situación financiera y eso va a llevarte muy, muy lejos en tu vida. Así que, el hombre más rico de Babilonia, increíble, ok. So, en este libro, este es bueno para tu esperanza, para tu espíritu, ok. Va a ayudarte en eso. Este libro va a ayudarte con tu situación financiera y también tu salud, creo. Porque cuando tenemos mucho estrés por problemas con dinero, nuestra salud, nuestra salud, se baja mucho, ok. Ha estado probado en muchos estudios que estrés puede dañar tu corazón, tu salud mental, muchas cosas. Así que, trabaja un poquito en tu situación financiera y tu salud también va a mejorar. Y, el último, el último libro me gustó mucho, pero después de leerlo, pensé, ah, hubiera encantado encontrar este libro hace 10 años, ok. Y es, el monje que vendió su Ferrari, su Ferrari, decimos en inglés. El monje que vendió su Ferrari, y en un momento voy a decirles por qué me hubiera preferido leerlo hace mucho. Este libro trata de un hombre, un abogado, famoso, poderoso, rico, que pasa todo su tiempo trabajando, ganando dinero, saliendo a fiestas con personas famosas. Y todo el mundo piensa que tiene la vida increíble que todos queremos, pero está en tribunal, en corte, un día, y tiene un infarto por su estrés, por trabajar tanto, por solo pensar en las cosas materiales, ok. Y después de eso, él para practicar la ley, y empieza un viaje espiritual, él se fue a India a buscar unos monjes, no sé, de Tibet, ok. Y aprende herramientas del espíritu para mejorar tu salud de adentro, ok. Y la razón por la que me hubiera preferido aprender todo eso hace mucho es porque en los últimos tres años he estado aprendiendo mucho de la espiritualidad, de meditación, de respiración, de cosas así. Y este libro es como una introducción con espiritualismo, ok. Y ya, ya sabía muchas de las cosas en este libro, pero antes no, ok. Así que si tú no sabes muchas cosas de espiritualidad y cómo mejorar tu estado físico, espiritual y mental, este libro es increíble. Se trata de meditación básico, que cada persona puede hacer, de visualización. Este libro, esta palabra me cuesta mucho siempre decir en español. Visualización, visualization en inglés. Visualización. De, si quieres estar más feliz, debes meditar y visualizar, visualización, y verte, verte a ti mismo en tu mente sonriendo, riendo, estando feliz, ok. Trata de siempre tener metas, metas y trabajar en ellas cada día. Trata de, ah, cuidar tu cuerpo con alimentación. Ah, no estoy de acuerdo con eso, pero dice que debemos comer solo verduras y frutas. Comer básicamente, ah, como vegetarianos. Y no estoy de acuerdo con eso, pero entiendo lo que está entendiendo decir. Y creo que ser vegetariano es mucho mejor que comer metanol cada día, obvio. Ah, ¿qué más? Que debemos hacer ejercicio cada día. Los monjes en este libro, cada mañana, antes que nada, hacen yoga, hacen correr, o lo que sea. Pero siempre, cada día, hacen ejercicio. Es increíble para el mente y el cuerpo. Así que, este libro tiene lecciones valiosísimas también. Y creo que si lees esos tres libros, tu vida no tiene otra opción, pero a mejorar, ok. Tener dinero, ah, espíritu y tener más esperanza y confianza para buscar tus sueños. Salud, físico, mental, ah, en tu espíritu también. Creo que si quieres mejorar tu vida, puedes leer esos tres libros y empezar a desarrollar hábitos en cada aspecto y vas a empezar a ver cosas mejorando muchísimo en los tres aspectos. Físico, ah, financiero, ah, en tu espíritu o alma. Pero, sí, mis amigos, ah, me encantó leer esos tres libros. Espero que este video fue útil para ustedes. Y, ah, me encantó hablar un ratito con ustedes en español porque realmente no he tenido la oportunidad de hablar así de otras cosas que no sean cosas de casa con mi esposa. Ah, y, sí, disfruté muchísimo hacer este video para ustedes. Si quieres ver más contenido mío en español, dime abajo lo que te gustaría ver y haré un video sobre eso. Si quieres aprender o mejorar tu inglés, suscríbete a este canal porque tengo cientos, cientos de videos sobre inglés de input comprensible de cada nivel. A ver, principiante, intermedio y avanzado. Y, como pueden ver, cometo errores, pero puedo expresarme para, a ver, 18 minutos en español y no me cuesta nada. Sí, tengo que pensar en una palabra, pero sí, sí un día me voy a Colombia para un mes voy a estar hablando así, rapidito, porque tengo un base, porque he trabajado muchísimo en aprender este idioma y porque me encanta español. Ok. Mis amigos, queridísimos, como siempre, muchísimas gracias por ver. Nos vemos pronto.